Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decir que la razón Yo no sé Perdóname Y una sola fe No más besos que hay Y una sola traída Estos acabatí, no hay manera ni forma De ver qué es Si en todo el pecado No me voy a dar un amor Te perdí lo de mí Siento tener que irme así Sin decirle adiós No me voy a dar un amor 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 Tengo algo que decir No me voy a dar un amor 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 No me voy a dar un amor